Desde que empezamos juntos a ser pareja En el juego de tu amor solo fui una pieza Y luché por ganar y ser algo más que una más en tu colección Otros besos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos tengo miedo Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora o nunca es la hora de recomenzar Ahora o nunca o te quedas o te vas Ahora o nunca Desde lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor con amor responde Pero yo no soy esa flor Que colocas en cualquier carrón Que perfuma tu lecho de amor Que me quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme, ahora vete Pero yo no soy leña De su hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora o nunca Es la hora de recomenzar Ahora o nunca O te quedas o te vas Ahora o nunca Pero yo no soy leña De su hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Que arde en tu corazón Ahora o nunca Es la hora de recomenzar Ahora o nunca Es la hora de recomenzar O te quedas o te vas Ahora o nunca O te quedas o te vas Ahora o nunca Ahora o nunca O te quedas o te vas Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca O te quedas soltitas